A raíz de los múltiples actos realizados por los principales líderes del Partido de Liberación Dominicana, PLD, a propósito del más reciente, en donde aseguran, reunieron a dos millones de personas. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Alberto Durán, dijo que estas manifestaciones no son más que una muestra de desesperación y el gasto ostentoso de los recursos del Estado. Bueno, bien, desesperados pienso yo que están ellos, gastando los dineros del pueblo en actividades simultáneas en el país entero. Nosotros como Partido Revolucionario Moderno estamos llamando a la población a que abran los ojos, que se den cuenta de la corrupción que hay en el Estado Dominicano, cómo se dilapidan los fondos públicos en actividades proselitistas, a pesar de que la Junta Central Electoral ha dicho que no hay campaña. Nosotros como PRMistas estamos en la calle inscribiendo personas, diciéndole a la gente que está al borde de una dictadura, porque si intentan modificar la Constitución Dominicana para un tercer periodo del actual presidente de la República, ya sería una dictadura. Sobre la acusación hecha por el dirigente político de que su principal competencia en las próximas elecciones están haciendo campañas a destiempo. Lo cuestionamos sobre las actividades de este tipo que también lleva a cabo su partido, como el recorrido hecho el pasado fin de semana. No, no, estamos inscribiendo, estamos en un proceso de inscripción. Recuerden que el PRM aprobó en su comisión política participar de la convención con un padrón cerrado. Entonces, estamos inscribiendo a los dominicanos que quieran participar y aliarse al Partido Revolucionario Moderno. Los demás están haciendo mítines políticos. Nosotros simple y exclusivamente estamos inscribiendo a los dominicanos que quieran formar parte de nuestra organización política. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.